Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente Don Alberto por fuera busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Manjus. Tercero avanzando Main Cooler. Cuarta Dolceiza. Luego han dejado a Mai Wazowski. Decolero a cinco cuerpos Bunker. Van recorriendo los primeros 300 metros. Es Don Alberto el que marcha en punta. Sacó tres cuerpos. En el segundo lugar Main Cooler. A cabeza Manjus por fuera. A tres cuerpos Dolceiza. A cuerpo y medio en la baranda Mike Wazowski. Decolero a cuatro cuerpos continúa Bunker. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. Con Don Alberto en punta tres cuerpos. Segundo Manjus. Tercero Main Cooler. Cuarta Dolceiza. Luego Mike Wazowski y Bunker. Llegan a los 800 finales. Con Don Alberto en punta dos cuerpos. En el segundo lugar Manjus. Tercera pasando por fuera Dolceiza. A continuación han dejado a Main Cooler. Mike Wazowski. Van llegando a los 500 finales. Don Alberto en punta. Escapado con tres cuerpos. Recta final de la sexta del programa. Apareció Don Alberto en la punta. Lleva tres cuerpos y medio de ventaja. En el segundo lugar Manjus. Tercera Dolceiza. Y luego Mike Wazowski. En los últimos 300 es Don Alberto el que marcha en la punta. Don Alberto ha sacado siete cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Dolceiza. En los últimos 100. Ya no hay nada que hacer. Don Alberto adelante. Don Alberto ocho cuerpos. Segunda Dolceiza. Y llegaron. Tercero Manjus. Cuarto remata Mike Wazowski. Luego Bunker y Main Cooler. Gana la sexta del programa de punta a punta. El número siete Don Alberto. Con la monta del jinete Martín Chuan.